Ese es un subconsciente que está controlando a mi madre y no me deja hacerlo Venga, hombre Un poco más, ¿no? Me he pasado Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más Espero que estéis muy bien Yo soy Lizzy, por si resulta que no me conocías Te doy la bienvenida a este pequeño gran canal y a esta familia Hoy os traigo una nueva edición de Esos anuncios nos están mintiendo O algo así En esta edición de vídeo, que ya hemos hecho unos cuantos, os los dejo por aquí Analizamos los anuncios o apps más famosas de las redes sociales Sí, esos que se pasan de listos en muchas ocasiones Y que se piensan que nosotros somos tontos Pero aquí en este canal Yo, mis gafas de a prueba Y vosotros Los ponemos a prueba A ver si todos esos anuncios son verdaderos o nos quieren timar Aquí en mi laboratorio de pruebas inventos No se nos escapa una Y lo que hacemos es averiguar si esos anuncios nos quieren engañar En el caso de hoy he encontrado, chicos, unos productos que En Facebook y en Instagram promete que son milagrosos Son una base de maquillaje Y un polvo que tiene tela Que te lo pones y eso cubre más Cubre hasta tus pecados Vamos Y además no se van todo el día Meten el agua, la mano en el agua Y sale como si no hubiese pasado nada ¿Os lo creéis? Pues yo no Pero lo vamos a ver Vale la pena poner la prueba aquí Si queréis ver cómo funciona esto Si nos engañan Si no, vamos a empezar Dentro vídeo Aquí tengo los dos productos Se trata del polvo y de la base de maquillaje Yo lo he comprado online Como sabéis, yo casi todo lo compro online Porque me encanta Estos productos los podéis encontrar Tanto en Amazon como en AliExpress Como en estas tiendas de Instagram y Facebook Que te venden un montón de cosas Que también las encuentras más baratas en otros sitios Y si eres como yo Que te gusta comprar mucho online Sabrás probablemente Que el 29 de este mes Es el Black Friday Y probablemente Depende de cuándo os haya subido este vídeo Ya estemos casi en el Black Friday Yo me he estado reservando un montón de compras Para estos días Y os quiero recomendar una extensión Y una aplicación para vuestro móvil Que lo que os va a hacer es Ayudaros a ahorrar un poquito más De dinero añadido al Black Friday Se trata de Letyshops Letyshops es un cashback Es decir, que te devuelve el par del dinero que has comprado Y como sabéis En el Black Friday A veces hay tiendas que te descuentan hasta el 50% Pero además usando la extensión de Letyshops Te puedes hasta ahorrar un 10% más Es decir, un 60% en total Es mucho Y si lo tienes instalado en tu ordenador Con un solo clic Puedes ver cuáles son las ofertas que tienen Ellos trabajan con aproximadamente 1800 tiendas Pero por ejemplo Trabajan con AliExpress Shein Fafull Ebay Booking Yo os la recomiendo muchísimo Porque a pesar de que ellos están colaborando conmigo en este vídeo Yo ya la uso desde hace mucho tiempo Y yo ya lo he experimentado Esto de ahorrar un poco de dinero Y sin más Vamos ahora a ver Que tal funcionan estos dos productos Bueno, bueno Un día yo navegando por Instagram Me encontré este app de aquí Que estaba anunciando una base de maquillaje Que al parecer era mágica Su nombre es Fuera Fuera Full coverage Y me llamó la atención Porque entre los rostros que pude ver Estaban utilizando el de algunos influencers conocidos Como es el de Nikkie Tutorials Que obviamente la tenéis que conocer Y además otra influencer que es brasileña Y que yo la conozco Pues bien Me hizo gracia Porque en los si ves los vídeos originales Ninguno está utilizando esta base Sino que están utilizando bases como Dermacol o Huda Beauty Sabemos que algunas de estas marcas son especialistas en robar contenido Sí, señores Se llama robar contenido Para utilizarlo Para vender sus productos Aunque en realidad Ninguna de las personas que salen en ese vídeo Esté utilizando realmente ese producto ¿Es ilegal? Bueno Yo creo que muy legal no debe ser Vamos a darles el beneficio de la duda Pero alguien debería investigarlo Así que pensé Bueno La verdad Ellos dicen que esta base de maquillaje es milagrosa Que es full cover Es decir Lo cubre todo Que además cubre las imperfecciones Cubre tatuajes Cubre la rosácea Que es esa rojez en la piel Que además Atención Es Hace un efecto de ¿Cómo se llama esto? Aterciopelado Pero no demasiado matificante Y que hace que tu piel se vea como si tuvieras un filtro De lo bonita que se ve Dice que lo puede utilizar cualquier tipo de Cualquier color de piel Aunque me resulta extraño Porque solo tiene 10 tonos de Color Así que para todos Todos No lo creo Es libre de aceites Y además Resur... Resur... Y además Resiste la humedad El sudor... Vamos una maravilla Que una maravilla Y en su página web Lo venden por la friolera de casi 12 dólares Pero es curioso porque si vas a tiendas como Aliexpress Si vas a Amazon La encuentras por unos rangos muchísimo inferiores O sea mucho más inferiores vamos En fin Esta es la base de maquillaje Y he pensado Vamos a comprarla Vamos a ponerla a prueba así A ver si realmente cubre tanto y funciona tan bien Aquí la tenemos Así... Este es el envase Esta es la cajita Como podéis ver Y yo la compré en el color Hashtag 104 Buff beige No soy yo ¿Eh? No soy yo Vamos a ver si hemos encontrado Un chollo de base de maquillaje Por apenas unos euros O unos dólares ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Voy a moverla muy bien Y vamos a aplicarla en todo mi rostro Este no es el único producto que vamos a probar Como os he dicho al principio También vamos a probar Unos polvos milagrosos Y cuando digo milagrosos Es que Os voy a hacer un pequeño adelanto de unos segundos Para que os quedéis al vídeo Para ver este producto también Fijaos Esta chica Con los polvos Mete la brocha En un vaso de agua Y sale como si os hicieran una Una burbuja protectora Se echa el agua a la cara Y aguanta Y los he comprado Me voy a echar agua a la cara Probablemente Quedaros para verla también Creo que esto y esto puede combinar perfectamente Por eso he querido unirlo en un solo vídeo Me voy a poner un poco de primer Este primer es hidratante Un poco por aquí Simplemente porque quiero que ver como dura Esto es lo que hago siempre con todas las bases de maquillaje Así que también lo hago con esta Para tratarla de manera igual Al resto de bases Y que no tengan manera de quejarse Y ahora sí Vamos allá Lo muevo muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y entonces en este lado lo voy a aplicar con la Beauty Blender Y en este lado lo voy a aplicar con la brocha Así no se pueden quejar Vamos a ver como funciona mejor Yo voy a aplicar primero muy poquito Y luego me aplico más Trae un aplicador de esos Que puedes hacer un pum 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 Vale primero este lado No sale Vale igual Un momento Esto es normal Esto está un poco torcido Igual esto es el causante de que no salga Esto es un poco bastante Plasta O sea Es que esto no baja Ahora Aquí la Lizzy Que necesita ayuda Ya salió, sale Vale Yo se supone que es de tan alta cobertura Que me voy a aplicar un pum Aquí Otro Un poco por aquí No sale mucho eh Uff Sale O sea Una gotita Claro es tan espeso Vale Me voy a aplicar Igual me he pasado eh Pero ya ves que O sea Esto de aquí ni siquiera es una gotita Es nada No Ni jica de nada En este lado Beauty Blender Húmeda ¿Estáis listos? Vamos a ver esa alta cobertura Que te cubre Todo Bueno parece que el color No está mal eh Con mi cuello A ver Cubre Cubre Pero alta Alta cobertura Fijaos Aquí tengo una especie de mancha O yo que se que es Voy a coger un poquito de esto A ver que tal A ver Se sigue viendo ¿verdad? Se sigue viendo Bueno eh Si que veo que tiene cobertura Pero sinceramente Esto no es una gran cobertura Ellos no han probado la base de Huda Beauty ¿No? Por lo que veo Esto si que es de alta cobertura My god No esto Yo eh Lo bueno es Que una vez que te lo Se difumina bien ¿Vale? Eh Eso si que es cierto Pero Yo aquí sigo viendo mis imperfecciones Y no es que me Pues provoco eh Podéis verlo ¿Vale? Si la cara y su sombra Que diferencia Es cierto Es que ellos O sea Mirad otra vez el vídeo Esto es cobertura Esto Es semi cobertura ¿Vale? Me voy a acercar Quiero que veáis Yo aquí tengo un grano Gracias a que tengo el periodo Y esas cosas Y bueno pues Cosas de la vida ¿No? Pero que me va perfecto Para poner a prueba Esta base de maquillaje Yo mi mancha de aquí Me la sigo viendo Aquí Justo aquí Y mis ojeras También Y mis manchitas Queridas Ahí están Pues de momento Chicos No quiero Apresurarme A medir un juicio Porque yo no soy así Pero I don't know eh Yo creo que Esto huele a timo eh Huele a timo Vamos al otro lado Voy a ver si la cosa es que con la brocha Se aplica mejor Y últimamente me estoy aplicando en la base de maquillaje Con esta brocha tan hermosa De Too Faced Que es así como muy mona Como veis Me he aplicado todo eso Miraos que aquí tengo unos granos también Gracias a mi amiga Vamos a ver si los cubre Vale Por lo que puedo ver Con la brocha Cubre más Vale Eso es normal Porque la Beauty Blender Suele absorber más producto Entonces Si que es cierto Que con la brocha Ya puedo ver Que cubre más La cobertura es más alta Y también Se difumina bien A pesar de ser Una plasta así De gruesa No queda en plan ahí Pegote Lo que si que es cierto Es que este color Me va estupendo La verdad Lo que pasa es que Vale Quiero que veáis La cobertura Fijaos este lado Y fijaos este lado Este lado queda mucho más Natural Dentro de la naturalidad Y este queda más cubierto Pero aún así No es cobertura al 100% Porque yo aquí tengo Como una especie de rojez No sé dónde me ha salido Y no me la ha cubierto Y no sé Aquí sigo viendo mis amigos Voy a aplicar un poco En el cuello Vale No me suele gustar Pero así difumino un poco La base Y así veis también la cobertura Fijaos aquí Echarle bien el ojo a este Lo podéis ver Sí Yo sí O sea Se ha cubierto un poco Pero Aquí Aquí mi amigo Sigue aquí Dándolo todo Yo es que en el cuello Me suelo poner un poquito Como para difuminar la base Pero no me gusta Porque o sea El cuello Te pones jersey Luego acaba todo Igual que mi collar Pues Ya estaríamos de aplicarlo Y como siempre Pues no Sinceramente ¿Para qué? Si tienes un producto Que funciona ¿Para qué robar contenido De otras personas? Si vendiendo lo que tienes Ya que puede funcionar Quiero decir La base de maquillaje Es barata Funciona bien O sea Tiene una buena cobertura La cosa es ¿Por qué no lo vendes Por lo que es? Y ya te funcionaría La gente lo compraría Pero tampoco confías En tu producto Que tienes que robar Imágenes de otros productos Y hacerlas pasar Porque es el tuyo Eso ya me huele a mí mal Eso ya me hace Que desconfíe en sí Del producto No sé si os pasa a vosotros Porque pienso Oye Si ni siquiera los vendedores Confían en su producto Entonces ¿Es como el anuncio? No que va No es como el anuncio Para nada Ya podéis verlo Funciona el producto Cubre bien Si funciona O sea Si funciona Funciona Pero no es como el anuncio ¿Vale? Creo que me estoy ya Sobre explicando Pues no Te recomiendo que seas honesto Que confíes más en tu producto Y básicamente eso Le doy suspenso Al anuncio No al producto El producto está bien Pero el anuncio no Pero esto no ha acabado aquí Vamos ahora a probar El siguiente producto Porque internet Nunca nos decepciona Siempre Nos hace ver Que el mundo Puede ser un lugar Mágico En el que te encuentras Cosas mágicas Por ahí Aunque luego te llegue a casa Y pienses Que es esta Caca pinchada en un palo Otro día De esos que estaba yo Navegando No sé si es porque ahora Le he dado tantas veces A los anuncios Que ahora no pasan No paran de recomendarme cosas Yo navegando Vi también Este maravilloso anuncio De aquí Tú ves aquí a la chica Que se le pone el polvo Se tira agua No pasa nada Coge el polvo La mete en el agua La brocha Sale Parece que esto sea Un escudo protector ¿Vale? Un escudo Una cúpula Así es como se ve la cajita ¿Eh? Y aquí detrás Es todo letras chinas Y se llama Lameila Color Geometry Gather Beauty Y aquí básicamente Está todo en chino Y pone madre en china Pero sí que es cierto Que te pone Una cosa muy rara Que dice Product efficacy Es decir Eficacia del producto Y te dice Extracto de té verde No Extracto Green tea extract O sea ya Extracto Del extracto Del té verde Delicada textura De seda Clear control oil Invisible flow Brighten skin tone Mientras es efectivo Ajustando el balante Del aceite De la cara Y hace que tu maquillaje Sea súper durable El polvo es Esto vale la pena Que lo lea Tal cual The power is thin And thin as air Es decir El polvo Es fino Fino Es fino Como el aire Me encanta La traducción Y así es como se ve El producto Viene con un Que le han puesto El papel este De los bocatas Tal cual Le han puesto El papel De los bocatas Y ala Aquí lo tenemos Vamos a ver que tal Uy que mono Fijaos que tiene Hasta un espejo Esto se abre así Con su espejito Tiene aquí una Una de estas esponjitas Y aquí viene El polvo Que se tiene que levantar La pestañita Yo me la voy a poner En la cara Pero luego No os preocupéis Que vamos a probarlo Tal cual en el anuncio Vale Vamos a meter Unas brochas En el agua Y todo eso Toda la pena Para enfermarla Venga ya Y esta vez No voy a cometer El error que siempre Cometo de abrir Todos los Todo el papel Vale Solo dos puntitos Que luego la lío Ahí Jof Pe Ahí la Liz Si ha aprendido Me voy a poner Un poco de corrector Porque Pues no No tengo corrector Y sinceramente Esta super Copperized Foundation Pues no me ha cubierto Las ojeras No que tuviera muchas Pero no Así que Esto es otra cosa ¿Verdad? Esto si es otra cosa Y ahora Voy a Me asegurarme De que no haya Ningún pliegue por ahí Y voy a ponerme El polvo Estoy emocionada Y lo que voy a hacer Es fijaos Voy a dar la vuelta Para que el polvo Se ponga en este espejito Y así que sea más fácil Cogerlo Ostras Ha continuado Pero ha caído más la vuelta Vale Vamos allá Yo voy a coger Esta parte de la esponjita Que es más bien plana Y me voy a poner Pues eso Como hago siempre Esto parece polvo de arroz De lo finito que es Me pregunto Si te haces una foto con flash ¿Qué va a pasar? Ah Ah por cierto Sinceramente Este producto Yo lo vi anunciado En uno de estos anuncios De Instagram Facebook Tarara Que lo podías comprar En su web Pero a mi me doy por ver Espérate ¿Quieres decir que esto No lo puedes encontrar Por otra tienda? Y adivináis Donde lo encontré Muchísimo más barato Lo habéis adivinado En Amazon Y es exactamente El mismo producto Pero me llegó Muchísimo más rápido Y mucho más barato Porque ya sabemos Que muchas de estas webs Lo que hacen es comprar Estos productos A tiendas de estas A proveedores chinos Y luego los venden ellos A un precio Muchísimo más elevado Bueno Ya he aplicado el polvo Y lo que voy a hacer Es dejarlo un par de minutos Una cosa así Aunque ya lleva unos minutitos Y ahora me lo retiro Es curioso Porque ves a una de las chicas Diciendo Es increíble Estoy tan contenta De haberlo encontrado Oh my god Que esto se ha quedado ahí También se ha quedado la marca Bueno pues Esta es mi cara Con el polvo Tengo que decir Que se nota la piel Muy, muy, muy finita Y mis ojos Se notan súper finitos Ya te digo Que parece como polvo de arroz O algo así Quiero ponerme un poquito De contorno Porque quiero ver Que tal otros productos Se aplican encima ¿Vale? Dame un segundo Parece ser que se difuminan Bastante bien Pero me gustaría Que vieseis chicos Como llevando La base de maquillaje Y polvo A mi estos dos granitos Yo los sigo viendo Este de aquí También Este de aquí Se ve Así que imaginaos Si es como se ve Todo el producto Puesto Yo quiero ver Si esto Funciona o no funciona Dame un segundo Bueno aquí tengo Una botellita de agua Eeeh Y Cacham Cacham Si señor Vamos a ver Si nos engañan Date un segundo Que necesito un vaso ¿Tengo para aquí un vaso? Me quito las jafas Porque creo que Me refleja Fijaos Este es un vaso de agua Básicamente Y le voy a poner agua Hasta aquí Creo que es más que suficiente Y si estás viendo este vídeo Te recuerdo Que tienes que beber agua Voy a coger un poquito Del polvo Lo abro Y lo meto aquí Porque así es como lo hacen ellos Polvo Yo he ya cubierto Ya he cubierto Todo lo que es la superficie De arriba del agua Y ahora Prueba final Voy a coger esta brocha Por ejemplo ¿Vale? Esta brocha de aquí Y voy a sumergirla A ver si sale mojada O no Quiero que veáis Justo el antes Mete la brocha Y sale O sea Perfecto Voy a hacer lo mismo ¿Vale? Voy a ponerme las brochas Ahora sí Que no quiero que me caiga Polvo en los ojos Oh my god ¿Veis esto? ¿Veis el polvo ahí? Y ahora lo saco ¿Qué ha pasado? Pero el polvo está ahí Obviamente Porque es polvo Obviamente La brocha sale que mojada Y el polvo pues Esto sale mojado Y obviamente Aquí El agua Ha traspasado A la brocha Quiero que veáis Intento número uno Fail total Voy a darle A la segunda oportunidad Ya veréis Voy a ponerle Más polvo Solo voy a sumergir Unos pocos segundos De la agua O sea Un segundo Vale Y esto Sigue saliendo con agua Por muy rápido Que lo haya hecho Así ha salido La brocha Y aquí hay polvo Sí Pero también hay agua Madre mía Madre mía Rápida Vale Voy a ponerme más polvo Por aquí Oh dios Me he puesto la brocha Que tenía un poco de agua Y fijaos Se ha quedado toda la marca Ya te he estado aquí En fin Y ahora Lo que voy a hacer Es la prueba final Llenarme de agua Hasta las trancas Vale Me voy a poner aquí esto Y sí señor Me voy a tirar agua Una Dos Y tres Ese subconsciente Que está controlando a mi madre Y no me deja hacerlo Venga hombre Vale Un poco más ¿No? Me he pasado Se supone que esto Tiene que resistir el agua O sea Yo esto no lo haría nunca Con una base en plan Pero ellos Tanto la base Como el polvo Se echan agua Y se supone Que se queda perfecto Yo Veo que esto Se está empezando a correr Aparte de mi rímel Que también Quiero que veáis Todos estos chorretones De por aquí Voy a dejar que se seque ¿Vale? No voy a tocar mucho En este lado Ya podéis ver Que No 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 sé si lo podéis ver Con la luz Espero que sí Pero aquí hay un chorretón enorme Se resbala Se funde en mi cara Todas estas marcas del agua Y este es el lado Que me he puesto poca agua Si vamos al lado Que me he puesto mucha agua Podéis ver Que el chorretón Que me corre por aquí Es enorme Y si yo toco Esto está pegajoso O sea Sí que es verdad Que se ha secado bien O sea No está muy pegajoso Ahora que se seca del todo Pero el chorretón sigue estando ahí Bueno He dejado que se seque Casi por completo Y tengo que decir Que este lado de aquí Ya no está casi pegajoso Lo cual está bien Se ve a simple vista bien Lo único que veo Es este chorretón Que espero que lo podáis ver aquí Pero lo demás Pero lo demás está bastante bien Ahora este lado de aquí No ha tenido la misma suerte Este lado sí que se ha corriendo Bastante por aquí Yo chicos ¿Qué queréis que os diga? Lo he intentado Por activa Por pasiva De todas las maneras Así tengo que decir Que aunque el polvo No sé No ha quedado mal del todo En este lado Vuelve a estar bastante suavecito Eso de aquí se ha disimulado bastante Entonces No sé qué pensar Sinceramente No sé qué pensar El polvo es bastante bueno Aunque sinceramente Igual que la base Si lo anunciaran Como lo que es Y por un precio razonable Creo que mucha gente Lo compraría Ahora se anuncian Como si fuera milagroso La gente No se cree las estafas Sobre todo Estoy yo aquí Para desmentirlas Decidme aquí abajo Qué os ha parecido Cuál es el producto Que más os habéis creído Y el que quizá Esturéis dispuestos a probar Y qué pensáis De estos anuncios Milagrosos Si habéis caído O no En algunas de estas Anuncios milagro Me gustaría saberlo Si queréis que pruebe Más cosas Más productos milagrosos En esta sección Me lo podéis decir Aquí en los comentarios O ir a mi Instagram Que es este de aquí Y ahí me podéis escribir Qué productos queréis que pruebe Espero que te lo hayas pasado Muy bien Yo me lo he pasado bien Y me he remojado Bastante también Si te gusta Este tipo de vídeos Y quieres apoyarme No te olvides Regalarme un me gusta A ver si podemos llegar A 50.000 Para seguir haciendo Esta serie de vídeos Y nada más Os quiero un millón Gracias por verme Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós No falléis Que os echáis menos Chau Chau